Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal edlookcerados y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el segundo episodio de la serie de survival con subs y como veis estoy en creativo porque estoy en modo administrador y bueno simplemente quería deciros, vale, para empezar este episodio y para poder continuar con la serie, que lo que estuvisteis viendo en el anterior episodio se perdió todo, de hecho no se perdió, simplemente entraron unos hackers, lo quemaron todo luego creamos otro servidor aparte con adunts para poder contrarrestar lo que vendría a ser los hackers y que no nos viniesen a molestar, la generación del nether y del end se generaba bueno, iba fatal todo, así que nada muchas gracias a Uriel Aquinox me estuvo ayudando y bueno, no lo conseguimos ya que la generación daba para lo que daba, al fin y al cabo estamos en minecraft bedrock estamos usando a ternos, o sea que tampoco podemos hacer mucho y finalmente terminé con este servidor que estáis viendo ahora, vale, que va a ser el definitivo, el cual ahora cuenta con una white list, quiero decir que cuando estoy grabando el video no cuenta con ella, pero ahora ya que vengo del futuro os puedo decir que sí que tiene una white list, por lo cual persona que haga trampas, robe o lo que sea o incumple las normas, pues se va baneado para siempre y no hay más problemas así que nada, evidentemente esto hacemos copias del servidor constantemente de hecho se hacen hasta automáticas así que ante cualquier problema pues no nos afectaría prácticamente nada hacemos un rollback de un par de horitas y ya está, como si no hubiese pasado nada, así que nada, repito muchas gracias a Uriel Aquinox por haberme ayudado a Blacktroll, que actualmente es uno de los administradores del servidor también hemos añadido a Programmer Youtube y bueno, del server de Discord estamos contando actualmente con pancito sexual, vale a ver que tal van de momento estos dos últimos van, están de pruebas y veremos que tal, así que nada dicho esto, ahora sí que sí, empecemos con el video gente pues nada gente, voy a empezar mi partida lo primero que tenemos por aquí los libros que no lo voy a leer y bueno, como sabéis he perdido todos los ítems que tenía ya que pues el servidor se ha reseteado así que voy a conseguir los ítems por mi propia mano o por la mano de otros jugadores como han hecho todos y cada uno de mis suscriptores así que en vez de sacarme las cosas del creativo que sería lo fácil y volver un poco a lo que teníamos antes y voy a volver de nuevo a ver que nos depara esta aventura voy a coger por aquí unas vallas que esta casa es la de Programmer así que nada, le voy a mangar por aquí las vallas exacto, perfecto que bueno, una de las normas es que no puedes grifear las casas de los demás evidentemente, yo ya lo he dicho si quitas cultivos de alguien porque entiendo que sea necesario pues se los vuelves a replantar entonces ya no estarías grifeando entonces vamos a romper por aquí y vamos a salernos vale, perfecto cogemos este tridente que antes lo he visto por aquí a ver si llego eh, uy, casi antes he visto un tridente y pues he ido a cogerlo así que nada, empezamos ya sí que sí con un tridente aquí que quita 8 de vida creo vale, acabo de encontrar los carbón así que vamos a aprovechar que he cogido un poco de madera y lo que voy a hacer va a ser craftearme una mesa de crafteo un pico y empezar a minar todo lo que hay por aquí bueno, como veis acabo de encontrar aquí una cueva justo estaba nadando acabo de encontrar una cueva que he descubierto y la verdad es que me ha sorprendido bastante en verdad tampoco tanto porque vamos a ser sinceros el servidor ha estado abierto ya unas cuantas semanas y aún no he jugado porque estaba ocupado haciendo otras series y pues nada lo que estoy haciendo ahora es buscar un poco de hierro para ver si me hago full iron y me puedo sacar unos cuantos diamantes y bueno, como habréis visto ya no hay las animaciones que habían en el episodio anterior en el episodio anterior pues había un texture pack con animaciones y tal pues nada para el siguiente episodio me voy a poner ese texture pack para que vosotros lo podáis ver y pues suscriptor que me pida el texture pack se lo paso y que os lo descarguéis y así podremos veros animados y molará más bueno, ya me he conseguido una parte de armadura de hierro y como veis tengo un pico de hierro también así que lo que voy a hacer ahora va a ser estar buscando un poco de diamantes por esta capa que estamos aquí en la capa 11 es normal que haya un poco de lag al fin y al cabo estamos en un servidor que es gratuito y tal y mira acabo de encontrar diamantes sí señor ojo, ojo está por aquí lo presiento he vaciado todo esto de lava para poderlos minar tranquilo y tienen que estar por aquí los diamantes ahí están ahí están vale, vamos a quitar la lava perfecto vamos a quitar esta lava también perfecto voy a minar este diamante lo cojo a ver, ahí estamos vale, hay otro diamante perfecto vamos a bloquear por aquí perfecto y me voy a disponer a minar este diamante este otro diamante y este último diamante habríamos conseguido cuatro diamantes ni tan mal tú, ni tan mal pues nada como todas las cuevas están exploradas por otros jugadores Jesús Jamsa me va a dar unos cuantos diamantes muchísimas gracias por los diamantes que me va a dar y pues nada así voy a poder avanzar un poquito me ha dado seis diamantes muchísima gracia de verdad y pues nada así vamos a poder avanzar un poquito más rápido bueno me estoy quedando sin comida no hay mobs porque ya la mob cap ya debe estar saturada con otro jugador o algo así que nada me voy a disponer a hacer lo que os he dicho antes podemos coger los cultivos de otro jugador y si lo replantamos pues no es considerado grifear esto no es que me lo acabo de inventar o sea lo dije desde el primer día cada vez que alguien me pregunta pues le digo exactamente lo mismo así que nada vamos a quitar las zanahorias de este jugador y las voy a volver a plantar como están en el spawn pues van a crecer solas así que no lo va ni a notar replantamos ahí estamos perfecto y voy a colocarle unas cuantas patatas para que no se quede sin y ya está ya tendríamos por aquí un poquito más de comida ¿me ayudas a traerme el aldeano? vale Gesoyamcha lo que está haciendo ahora es trasladar a aldeanos a lo que vendría a ser el lobby así que voy a coger un par de setos de árboles vale que es lo que estoy haciendo ahora mismo y en cuanto ya lo tenga voy a ir a ayudarle un poco vale voy a ayudarle a traer los aldeanos hacia el spawn vale venga que Gesoyamcha me va a llevar a ver venga va tiene los ojos como bugueados no sé si soy yo pero bueno nos va a llevar hacia donde serían los aldeanos así que nada bueno como madre mía símbolo nazi aquí a la derecha como sabéis en el siguiente episodio lo que voy a hacer va a ser ponerme lo que vendría a ser el texture pack de las animaciones de andar saltar vale y que cuando estéis mucho tiempo shifteando pues puedas bailar que lo podéis ver en el anterior episodio que realmente si no lo habéis visto quita verlo por cierto ya aprovechando que estamos aquí haciendo spam que sepáis que una de las mejores formas de apoyar esta serie es compartiendo el canal y si quieres apoyar monetariamente siempre puedes unirte al apartado de miembros del canal vale el cual aún está en fase beta en comillas vale ya que aún tengo que añadir emotes y cambiar unos cuantos beneficios vale cambiar algunos por otros y estoy planificando cosas gente así que nada pido paciencia con ese tema vale porque voy a tardar un poco pero de momento os podéis ir uniendo y así yo pues le meto más caña y a ver si a ver si vamos desbloqueando más emotes gente vale pues lo que voy a hacer ahora va a ser trasladar lo que vendría a ser los aldeanos que son Jamsa ha escrito kkkk no sé si lo sabéis pero los portugueses escriben k para referirse a jajajajaja no sé si son solo los portugueses o hay más pero no sé si lo ha dicho por ello pero la verdad es que oye he entendido tu broma que lo sepas jajajaja Así que nada, vamos a llevar ahora a los aldeanos al spawn y os voy a hacer un pequeño timelapse. Vale, pues ahora lo que estoy haciendo es conseguir cuero y caña de azúcar para conseguir papel y me he acordado, porque yo he sido administrador, ¿vale? He hecho de administrador y sé un poco qué hay en todo el mapa y me he acordado que este tío tenía una granja, ¿vale? Así que nada, voy a estar aquí usando esta granja de 0 tick. Me sorprende que sea de 0 tick y a pesar del lag, que evidentemente hay lag, como podéis estar comprobando, actualmente no sé cuántos jugadores somos, pero pues lo podéis estar viendo. Me sorprende que no se rompa, madre mía, tiene un montón producido. Bueno, voy a producírselo y voy a coger un poco lo que haya producido yo, ¿vale? De tal manera que no pierda nada. Le voy a escribir aquí unos carteles para que sepa que le he cogido materiales, aunque en teoría no debería anotarlo, pero bueno. Hola guapo, te he cogido un poco de caña de azúcar, si escribimos bien mejor. Y vamos a firmar el mejor del server y vamos a poner aquí abajo edlux, ahí estamos, ahí estamos, edlux 02. Perfecto, maravilloso. Bueno, he entrado al Nether para enseñaros esto. Esto es un patrón que quiero hacer, ¿vale? Quiero que hagamos, ¿vale? Los suscriptores en un futuro, que usemos este patrón de túnel y lo usemos para hacer túneles en un futuro ya lejano, ¿vale? Si es que hacemos esto o pasamos directamente a una segunda temporada, aunque seguramente intente aprovechar este mapa al máximo y pues cuando un jugador se aburra, pues lo que voy a hacer va a ser cambiarlo por otro. Que quiera entrar a jugar al servidor, porque evidentemente hay una whitelist y hay como que esperar, ¿vale? Porque no puedo poner 100.000 jugadores, 100.000 no, pero no puedo poner 50 jugadores y que luego me la lien y no saber quién es, ¿vale? Entonces, pues eso. Si un jugador se aburre, me lo dice y yo lo elimino de la whitelist y añado a otro. Halcon. Esto es el loro de... Madre mía, un aldeano aquí durmiendo. Es el loro de Fire X. Madre mía. A ver, como veis yo tengo la caña de azúcar. Les estoy pidiendo por aquí lo que vendría a ser el cuero, ¿vale? Que aquí de Fire X me ha dicho, sí, voy. Así que nada, me ha hecho gracia lo de el aldeano, que está aquí durmiendo. Este aldeano sí que he trasladado. Voy a dormir. Alerta nacional. Alerta nacional. Esta transmisión no es un simulacro. Escuche con atención el siguiente mensaje. Se ha reportado un momento, pana. A ver, me levanto. Me he quedado aquí dentro. Voy a poner la otra cama. A ver, ahí estamos. Perfecto. Es que las he quitado antes para transportar los aldeanos y me las he quedado en el inventario. Vamos a mirar por aquí abajo. Perfecto. Y nos vamos a escapar. Vamos a hacer un túnel, tío. A la casa de papel, pues nosotros igual. En verdad no sé por qué he dicho esto si no he visto la casa de papel, pero bueno. Ojo, me han dado el cuero. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No sé si será suficiente. Creo que voy a necesitar un poco más, pero muchísimas gracias. Ojo que ahora Gesoyamja me va a dar un poco lo que vendría a ser obsidiana, que la necesito, ¿vale? Me ha hecho gracia. Le he escrito alta seguridad porque el chaval, o sea, tiene aquí como una palanca para activar desde un ángulo concreto que hace así, para cerrar. Y luego, madre mía. O sea, se ve bastante fácil, pero no sé. Me hace gracia que se lo haya montado así. Voy a decirle que necesito 25 de obsidiana o por ahí. Y diréis, ¿25 por qué? Otro que tiene una granja de caña de azúcar, madre mía. Pues 25 porque necesito lo que vendría a ser obsidiana para un portal para mí solo. Y bueno, que esa sería la idea porque estoy un poco alejado de la ciudad. Y además, pues obsidiana para hacerme la mesa de encantamientos. Vamos a decirle que gracias. Me ha puesto esa cara porque le he pegado sin querer antes. Así que, madre mía. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a la zona que yo reservé para poder hacer mi casa, ¿vale? Porque como los viques se estaban poniendo a tope, pues reservé una zona, ¿vale? Entonces, exacto. Vamos a ir ahora hacia la zona. Como veis, la he llenado de carteles. Todos estos carteles están puestos en creativos. Así que todos los carteles que coja los voy a tirar o los voy a quemar con lava. Y pues nada, aquí es donde quería hacer toda mi casa. En toda esta montaña quería hacer una casa gigante. Ya veremos, ya veremos si la voy a terminar haciendo. En plan, si voy a terminar ocupando toda la montaña o qué. Pero bueno, de momento esa sería la intención. Y la gracia sería hacer de momento una casa con lo que vendría a ser ladrillos de piedra y madera. Así conectada con el ambiente que vendría a tener lo que vendría a ser la montaña, ¿no? Así que como estáis viendo, estoy aquí quemando un poquito de roca. Y ahora vamos a bajar, ¿vale? Porque justo aquí abajo había una prisión con un zombie con un casco de diamante. Que por lo que se ve, la han explotado. Por lo que creo que el zombie también ha muerto. Pero bueno, pues eso, la prisión está explotada y la prisión estaba hecha de ladrillos de piedra. Entonces han quedado bloques de ladrillos de piedra flotando. Unos cuantos, de hecho bastantes. Y lo que vamos a hacer ahora, en vez de ir a minar roca, pues vamos a minar los ladrillos de piedra que hay por aquí. Para evitar pues tener que fundirlo y todo eso. Así que, madre mía, tengo todo esto. ¿Qué? Mirad lo que voy a hacer. Voy a suicidarme. Vaya. Lo había dicho, madre mía. Lo había dicho en broma, ¿eh? No me quería suicidar. Pero bueno. Ya que estamos aquí, vamos a minar estos ladrillos de piedra. Que como veis, esta explosión, no sé si fue intencionada o la hizo alguien que se le piró. No tengo ni idea. Pero espero que fuese intencionada. Sinceramente no tengo ni idea, repito. No soy el único que está al cargo de este servidor. Como he dicho anteriormente, también se encargan, pues, Black Troll. Y ahora hemos añadido a ProGamer, ¿vale? Pancito sexual solo se encarga de lo que vendría a ser el servidor de Discord por el momento. Así que nada, voy a estar mirando por aquí un poco los ladrillos de piedra. Y en cuanto termine, pues os lo enseño. Uy, me habéis pillado por aquí aplanando terreno, ¿no? Por lo que parece. Sí, estoy aplanando ya un poco terreno. Voy a empezar a usar un poco los ladrillos de piedra que está dominando, ¿vale? Imaginaros, mirad esto, que flota los bloques. La idea de esto sería que en un futuro pudiéramos comprar un host. O, bueno, hay gente como Uriel que ya me ha hecho una oferta sobre que tiene un host y le gustaría usarlo. Y yo le he negado a la oferta por el momento porque me parece que somos pocos y no quiero hacer perder el tiempo a la gente, ¿vale? Así que en cuanto seamos más y pueda ayudar a Uriel de alguna forma económicamente o mediante fama o lo que sea, pues entonces ahí sí que aceptaré su trato. Pero de momento no porque tampoco me parece algo guay que esté el chaval encargado de lo que vendría a ser la administración del servidor 24-7 y que solo hayan, pues eso, 5 jugadores a la vez, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente deciros eso, que en cuanto seamos más, pues ya esto irá mejorando poco a poco, ¿vale? O esa sería la intención. Entonces, nada, ahora mismo sí que es verdad que está yendo exageradamente mal. Normalmente no va así de mal, no sé muy bien por qué justo está yendo así. Pero voy a preguntar de dónde son esta gente porque yo no sé dónde se está conectando el servidor, pero telita, telita, ¿eh? Normalmente no hay estelaje, os lo digo yo. Pues nada, ahora lo que voy a hacer va a ser construir con ladrillos de piedra, ¿vale? Voy a ir construyendo. Nada de esto es final, simplemente es para tener como una pequeña cerca. No voy a empezar a hacer la casa ni de broma, simplemente, pues eso, voy a empezarla un poco. Así que nada, dicho esto, pues voy a hacer un corte, porque tampoco da para timelapse lo que voy a hacer y nos vemos. Pues nada, ya estaríamos por aquí. Voy a coger este bloque que telita, ¿eh? Telita, telita como va el server. Vamos a subir por aquí, perfecto, ya ha cogido el ítem. Y ya tendríamos esta zona así un poquito más cerrada, ¿vale? Lo cual nos es algo positivo porque así ya podremos empezar a marcar límites de la casa y tal. Y como veis ya he puesto la mesa de encantamientos con las librerías, ¿vale? Evidentemente no me van a robar, ¿vale? Puesto que si lo hacen van a ser baneados permanentemente. Y evidentemente pues no van a poder volver a entrar. Así que muy rentable, no les sale. Sobre todo teniendo en cuenta que puedo hacer barra gamembo de creative y ponerme lo que me han robado. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces, me he suicidado para poder ir aquí al lobby. Y lo que voy a hacer ahora va a ser reunir a todos los que han estado jugando conmigo, ¿vale? Para sacarles unas fotos y usarlas para la miniatura. Y bueno, también para poder ver un poco los que han estado jugando durante... Que he estado poco, he estado una hora y media. Pero detrás de este vídeo ha habido mucho más curro del que os pensáis. He estado dos semanas intentando... No, dos semanas, una semana y media, creo. No estoy seguro. He estado bastante tiempo intentando conseguir que el server funcionase bien. He estado un montón de tiempo administrando el server. Haciendo el administrador, ¿vale? Estando constantemente dentro del server, controlandolo, ¿vale? He estado haciendo un montón de testeos. También Black también estuvo haciendo testeos. También es que han habido un montón de cosas que vosotros no habéis visto detrás de este vídeo. Por ejemplo, la introducción que he hecho al principio, en la que os he contado que han habido hasta tres servers. Este siendo el tercero. Y el primero y el segundo han tenido problemas. Pues yo he tenido que lidiar con esos problemas, solucionarlos e intentar hacer que esto ya no ocurra más, ¿vale? De momento hemos encontrado la solución. Y creo que ya va a ser la solución final. Porque al fin y al cabo es lo que os digo. Si me destruyen, tengo copia o lo reformo con creativo y ya está. El chaval que lo destruya se va a ir permanentemente baneado y no hay más. Entonces, nada. Estoy reuniendo por aquí los chicos que han estado jugando conmigo. Jack Belen nos ha unido recientemente. The Fire, como habréis visto, ya lleva toda la partida. Gesso Jamsa también lleva aquí un buen rato. Y ProGamer, a ver si viene. Porque literalmente todos ahora mismo, ya sabéis que Minecraft Betracht tiene un pequeño bug con las skins en multijugador. Y todos ahora mismo, bueno, dos jugadores tienen la skin de ProGamer. Que es esta del animatrónico, creo que es. Así que ahí está. Tenemos tres tíos con la misma skin. Perfecto. Como veis, mi armadura, no me he centrado en la armadura. Me he centrado en marcar un poco lo que sería mi territorio y poder, pues, localizarme ahí. ¿Vale? Así que, nada. Como veis, tenemos por aquí los jugadores. Estoy aquí haciendo un poco el tonto. Vamos a decirles que ya está. Así que, nada. Estos serían los chicos que han estado jugando conmigo durante este rato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les voy a dejar el servidor abierto porque la verdad se han comportado súper bien. Y no creo que me la lían. Y en caso de que me la lían, siempre me podéis contactar por Discord. ¿Vale? Por privado. Y ya estaría. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado el segundo episodio de la serie de Survival con subs. Si queréis apoyar esta serie, podéis compartir el canal y tal. Muchísimas gracias por los 5.000 subs. Este vídeo lo estoy grabando antes de llegar. Así que, bueno, ya habremos llegado seguro. Muchísimas gracias. Recordad que la mejor forma de apoyar, compartiendo, uniéndote a la zona de miembros. ¿Vale? Y, pues, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un me gusta. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, antes de despedir el episodio, me gustaría dar las gracias a los miembros que hay actualmente al canal. Que ayudan muchísimo. Que son Montreal, The King y Danger.com. Muchísimas gracias, chicos. Y ojalá en un futuro seamos más.